Insisto, lo único que yo de conocimiento tengo es lo que aparece en los medios de comunicación. No tengo ninguna otra comunicación oficial. Por lo tanto, todo el resto, es a partir de lo que yo pudiera hacer, no pueden ser afirmaciones categóricas. Y en este país, bueno, tenemos todos presunción de inocencia. Y espero que todos estemos convencidos de eso, de que todos tenemos presunción de inocencia. Y a partir de eso yo tomo mis determinaciones. Hace dos días yo recibí una solicitud de licencia de Jesús Torres y procedí a designar al licenciado Raúl Alvarado Castro. Pero esas son las cuestiones objetivas que yo tengo. Todo lo demás, con todo respeto, pues no dejan de ser información que estoy viendo en los medios y las cuales no puedo tener ninguna afirmación categórica. Esto no daña la imagen, ni del gobierno federal, ni del gobierno estatal, ni del gobierno municipal. Esto es sencillamente la búsqueda de la justicia. Y, bueno, las instituciones están funcionando y yo confío en las mismas. Confío en que se haga justicia. Confío en que se respeten los derechos humanos. Y que, bueno, las cosas se aclaren y nos sean comunicadas oficialmente. Gracias. Gracias.